Aglomeraciones, peleas y el riesgo inminente de un grave accidente de tránsito es el reclamo de vecinos de Maipú por carreras clandestinas de autos que se están repitiendo en las noches. Un tema que investigaron Raúl Poblete y Efraín Leiva. ¡Huían a toda velocidad! Ya lo escuchó en los gritos, muy cerca estaba Carabineros. No es casualidad, no es un hecho aislado. Estas imágenes se repiten todos los martes y jueves en Maipú desde ya varios meses. Creo que 200, 300 personas. ¿Hacían peleas? Sí, peleas, sí. Siente que no sé de verdad de qué procedencia serán, de qué origen, pero claro, sí, se han tomado. Cerca de 200 personas por jornada peleas entre ellos, según denuncian estos vecinos. Venta de drogas, bebidas alcohólicas por montón y hasta carritos de comida. Todo organizado, tierra de nadie, Monseñor Vález con los yacimientos en Maipú. Aquí se está llevando a cabo el tema de las carreras, las infinitas carreras clandestinas que se dan. Ya se juntó bastante, sí, nosotros ahora vamos a hacer un pequeño recorrido. Hay mucho más en el alcohólico. El problema es que además de la clara exposición a contagios de COVID entre los asistentes, estas carreras no solo ponen en riesgo a quienes participan en ellas o llegan como público, sino también a todo quien transita por el sector. Es increíblemente peligroso, porque imagínate, los tipos parten de ahí, de ahí hacían rechinar los neumáticos, la polvaría, el humo, y partían, como te podría decir, a 50, 100, 80, y la gente paraba ahí a los lados, la cuneta, era terrible. Imagínate, un desvío cualquiera y aquí era una tragedia de proporción. Martes y jueves, 9 de la noche, comienzan a juntarse. Las carreras o piques clandestinos se extienden hasta cerca de las 11. Eso depende de la llegada de carabineros. Si no se acercan al lugar fácilmente, pueden quedarse hasta la 1 o 2 de la madrugada. Aquí vendían en la noche, se instalaban a una feria, vendían completo, pizza, y se quedan hasta las 3, 4 de la mañana. Ya se lo adelantábamos, la organización es máxima. Cualquiera creería que para intentar pasar desapercibidos, minimizarían los ruidos, la cantidad de personas, lo que hay en el entorno. Nada de eso el rugir de los motores, parlantes con música y hasta este carrito de comida. El problema es que al ver la presencia de carabineros, quienes participan de estas locas y clandestinas carreras, huyen del lugar, poniendo nuevamente en riesgo la integridad de todo aquel que se cruce en su camino. Algunos de ellos asoman sus cuerpos por las ventanas de los autos. Desde el municipio dicen tener conocimiento de lo que está ocurriendo y lo ven con preocupación. No se pueden realizar, primero porque ponen en riesgo a la comunidad en general y no están permitidas para que se realicen en la vía pública. Entonces, en ninguna situación estas actividades están permitidas y deben ser fiscalizadas por carabineros y también por nuestros inspectores municipales. Lamentablemente, en Maipú, en julio del año pasado, hubo un grave accidente de tránsito que se originó a raíz de carreras clandestinas. En medio del loco trayecto, el conductor de este vehículo perdió el control y se subió a la vereda atropellando al menos a ocho personas. La gente corrió despavorida. En esa oportunidad se instalaron reductores de velocidad, los organizadores los sacaron. Ahora dicen vuelven a buscar medidas. Nosotros pensamos ahora que han vuelto a este tipo de actividades en instalar nuevamente reductores de velocidad y incrementar la fiscalización y el control coordinado con carabineros y con personal municipal. La presencia de la autoridad solo consigue alejarlos por algunas horas, máximo un par de días. Un problema sanitario, pero también de seguridad. Por lo mismo, el cese de estas carreras debe ser inmediato para evitar así volver a ver imágenes tan terribles como las de julio del 2019. Un problema que hemos visto repetido lamentablemente en distintas comunidades.